Teleclub de viaje, con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Emprende el viaje directo y sin escala, desde la comodidad de su hogar, con su amigo Nadim Alimodad. Amigos, bienvenidos a su programa Teleclub de viajes. Estamos en otro recorrido por el mar Báltico y llegamos en esta ocasión a Tallín, en Estonia. Un país realmente bello, diferente, en donde vamos a encontrar aspectos que seguramente van a interesar a todos ustedes. Háblele al resto de la familia para que tengan la oportunidad de conocer este país del norte de Europa. Yo soy su amigo Nadim Alimodad y ojalá que las imágenes que vamos a presentarles merezcan su aprobación y sigan con nosotros permanentemente viajando por el mundo, por México y por Jalisco. Esto es Teleclub de viajes desde Tallín, en Estonia. Estrena tu departamento en la zona más céntrica de Guadalajara, a solo 4 cuadras de la Minerva, en la colonia Jardines del Bosque, departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, estacionamiento privado, excelente ubicación, elevador y los mejores acabados. Desde un millón trescientos cincuenta mil pesos. Aprovecha la preventa y apártalo ya. Yo soy. 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 Felicidad y luz. Para ver el camino. Honestidad y amor. Para seguir la... Sin más necesidad. Cala de compartir esto contigo. Con todo lo que quiero. Atención Jardines del Bosque. Atención Jardines del Bosque. Goin tiene el mejor surtido en abarrotes, botanas y licores para ambientar sus fiestas y reuniones. Los mejores precios. Abierto 24 horas de miércoles a sábado. Goin. Un concepto diferente en arcos y constelación. En Jardines del Bosque. Junto a la vía. Recuerde. Junto a la vía. Amigos, que bueno que nos acompañan en este recorrido que estamos haciendo en su programa Teleclub de Viajes por el Mar Báltico. Allá en el norte de Europa. Bellas vistas, bello color de mar, bonita gente y una ciudad realmente bella, impactante por las imágenes que van a ver ustedes a continuación. También estamos en Tallinn, Estonia, oficialmente República de Estonia, una república báltica situada en el norte de Europa. Desde el año 2004, forma parte de la Unión Europea y de la OTAN. Limita al sur con Letonia, al este con Rusia, al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico. Mientras, pues estamos platicando con ustedes, ahí vemos el atuendo típico de la gente de Estonia, que parecen pues gitanas con el debido respeto. Además, tiene un vestuario muy colorido y muy bonito. El pueblo estonio es étnica y lingüísticamente hermano del finés. Y tiene lazos históricos y culturales con Escandinavia. A diferencia de los otros dos países bálticos. Esto, a pesar de que los países nórdicos no le reconocen su adscripción a este grupo. Estonia ha sido poblada por la rama Estonia del grupo Finuglio, desde la prehistoria. Este poblamiento se produce tras el deshielo de la última era glacial. Hace aproximadamente 13.000 años. El asentamiento más antiguo del que se tiene constancia es el asentamiento de Puli, en la ribera del río Pamu. Cerca de la actual ciudad de Sindy, en la Estonia Meridional. Según las pruebas de radiocarbono, este data desde hace 11.000 años. A principios del milenio 9 o 9.000 antes de Cristo. Se han hallado restos de utensilios de piedra y hueso, pertenecientes a comunidades dedicadas a la caza y a la pesca. Cerca de la ciudad de Kunda, en el norte de Estonia. Que datan del año de 6.500 antes de Cristo. Hay algo que es interesante que uno como turista debe conocer. Recorrer la ciudad a pie. Hay algunas que son un poco grandes, pero pues vale la pena. Como en esta ocasión que llegamos a la parte alta de esta ciudad, Tallín, para poder pues contemplar el paisaje urbano. Con estas espléndidas iglesias ortodoxas, todas con el concepto similar en sus remates de cúpulas. Y podemos ver la gran cantidad de turistas que están deambulando durante mañana, tarde y noche. Porque pues el panorama que se ofrece es diferente. Vale la pena estar ahí. Poder apreciar pues los colores tan diferentes. Color pastel es una de las características. Tuvimos la oportunidad de entrar subreciamente porque no están permitidas las cámaras dentro de las iglesias. Y pues nosotros con todo respeto, pero también con toda curiosidad para poder mostrar a ustedes cómo son los interiores, cómo están decorados, de qué se trata, qué productos hay dentro, cómo se conduce la gente, cuál es su forma de orar. Y lo decimos de verdad con todo respeto porque cada religión y cada cultura pues tiene su manera y su forma totalmente diferente. Pero bueno pues aquí al menos tenemos la oportunidad de ver estas imágenes que nos robamos un poquito para ofrecérselas a ustedes y pues saber cómo son por dentro estas iglesias. Turismo de toda parte del mundo llega en estos recorridos por los cruceros que de muchísimas compañías a partir del mes de mayo hasta septiembre realizan por el Báltico. Y una de las paradas que hacen es justamente aquí en Tallín. Vean ustedes qué bonitos y diferentes los colores de las fachadas de las casas. Este es otro ángulo de un costado de la iglesia a la que nos estábamos refiriendo hace unos momentos. Para poder apreciar pues la arquitectura. Aquí esta es pues la barda alta de un castillo medieval en donde se dan instrucciones de tiro de arco y flecha. Y en donde algunos jovencitos pues van ahí con curiosidad para practicar este deporte. Las calles, vean ustedes, atiborradas de turistas. Allá aquella torre muy de la época, contrastando con estos monumentos. Y con esta conformación de calles y con gente de todo tipo y de todas partes del mundo expresando también su ambiente musical. Continuamos en Teleclub de Viajes. ¡Gracias! 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 Con la presencia durante 25 años que respaldan la Expo Guadalajara, este recinto sigue creciendo, renovándose y evolucionando, logrando así posicionar a Guadalajara como el destino más importante del turismo de reuniones y negocios. Expo Guadalajara, celebrando orgullosamente sus primeros 25 años. Atención Jardines del Bosque, Atención Jardines del Bosque, Goin tiene el mejor surtido en abarrotes, botanas y licores para ambientar sus fiestas y reuniones. Los mejores precios, abierto 24 horas de miércoles a sábado. Goin, un concepto diferente en arcos y constelación, en Jardines del Bosque, junto a la vía, recuerde, junto a la vía. Bien, pues continuamos en las calles de Tallín. Ahí vemos en su lenguaje, dándola bienvenida. Esos iban a encontrar una cantidad de flores impresionante. Esta entrada de Castillo. Decía que el colorido es muy especial, es espectacular. Lo que sucede también es que cuando los lugares se ponen de moda, pues hay una comercialización ya bastante grande. Y en estas calles que antes eran más tranquilas, vean cómo sobre el arroyo de las mismas ya se han establecido muchos restaurantes, aunque todavía en las callejuelas se puede caminar. Pero también es agradable, ¿no? Como están ellos, tomarse una cerveza, un refrigerio, una tapita, como dicen los españoles, para descansar un poco del ajetreo, del caminar, del disfrutar, ver estos lugares tan particulares. Ahí encontramos a este personaje, dándole un poquito de ambientación. La iglesia, vean ustedes qué estilizada, qué alta, qué delgada, podríamos decir. Es la figura de la misma. Estas motocicletas que sirven como carritos para transportar a la gente. Este es la plaza principal, en donde es punto obligatorio de visita, porque ahí podemos ver la gran cantidad de diferentes formas de la arquitectura de los edificios. A veces, sin tanta gente, parece que se está en una ciudad de un cuento de hadas. De repente se puede uno imaginar, porque es una ciudad totalmente diferente al resto de las ciudades centroeuropeas, podríamos llamarlo, pero sí, pues más con la conformación del concepto del trazo de las ciudades del norte de Europa. Tras la guerra del norte, el imperio sueco perdió Estonia, que pasó a manos rusas. Sin embargo, la clase alta y la clase media alta, seguirán siendo sobre todo de origen báltico-germano. La guerra diezmó a la población de Estonia, que se recuperaría rápidamente. Y aunque inicialmente los derechos de los campesinos se vieron debilitados, la servidumbre fue abolida en el año de 1816 en la provincia de Estonia. Ahora, ahí, bueno pues también encontramos estos grupos que escuchamos. Buen ambiente encontramos en las calles de Tallín, así como, bueno pues las típicas clásicas tiendas de souvenirs, porque tiene uno que traerse algún pequeño recuerdo, un regalito para alguien de la familia, para el compadre, para el amigo, para motivarlo a conocer y a visitar estos lugares de los cuales nosotros ofrecemos estas imágenes. Allá en Lontananza se ve el mar, una rayita azul que podrán ustedes observar. Y nosotros pues seguimos recorriendo a pie las calles de Tallín. Que por cierto, ahí hay que tener un poquito de fuerza física, principalmente en las piernas, porque hay que hacer un poquito de caminata de subida. Nos dan la bienvenida estas palomas y vean el panorama que de cualquier diferente parte de Tallín nos ofrecen las cúpulas de las iglesias, así como estos monumentos que rodeados de flores vamos encontrando en nuestro recorrido. Las formas antiguas de los castillos medievales, la ropa casual de actualidad, típica y la gran cantidad de turistas que en el mercadillo que hay al aire libre, pues se dan cita cuando bajan de las embarcaciones, de los cruceros para llevarse principalmente y con todo respeto lo digo, las damas que algo tienen que comprar principalmente si se trata de ropa para ellas. Y también, pues por qué no, llevarle ropa típica al nieto, a los sobrinos, un recuerdito, un vaso. Hay gente que colecciona tazas por ejemplo, estas son las tradicionales figuras que en todo el norte de Europa se encuentran los platos decorados, ahí los vikingos, bueno simulando a un vikingo esto a lo mejor dice bienvenido están en feria, están enfiestados allá en Tallín vean la cantidad de souvenirs, de recuerdos que a buen precio normalmente puede el turista adquirir en estos sitios también se puede hacer un paseo a caballo, pero vean ustedes que clase de coche de caballo y las mujeres de Tallín como todas las del norte de Europa, muy guapas puedo decir que guapísimas, llevándose nota sobresaliente las mujeres de Rusia allá vuelve a aparecer esta iglesia el castillo y caminamos y caminamos por estas praderas como lo hacen estos turistas en este recorrido que hemos tenido la oportunidad de llevar para ustedes desde Tallín en Estonia en Teleclub de Viajes y caminamos Estrena tu departamento en la zona más céntrica de Guadalajara a solo 4 cuadras de la Minerva en la colonia Jardines del Bosque departamentos de 1, 2 y 3 recámaras estacionamiento privado excelente ubicación elevador y los mejores acabados desde un millón trescientos cincuenta mil pesos aprovecha la preventa y apártalo ya yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy felicidad y luz para ver el camino honestidad yendo para seguirla atención Jardines del Bosque Atención Jardines del Bosque Goin tiene el mejor surtido en abarrotes, botanas y licores para ambientar sus fiestas y reuniones los mejores precios los mejores precios abierto 24 horas de miércoles a sábado Goin un concepto diferente en arcos y constelación en Jardines del Bosque junto a la vía recuerde junto a la vía amigos el tiempo se nos ha terminado tenemos que ser breves en nuestros recorridos por los lugares donde tenemos la oportunidad de ir a visitarlos para traerles a ustedes estas imágenes que nos dan conocimiento de la forma de vida de ser de la comida del vestuario de los climas de la moneda de los diferentes países que tenemos la oportunidad de visitar gracias por su compañía esperamos que la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal sean tan amables de acompañarnos en otro recorrido en otro importante destino de Teleclub de Viajes soy su amigo Nadim Alimodad que como siempre les desea la mejor de las suertes Teleclub de Viajes con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes tanto nacionales como internacionales emprende el viaje directo y sin escala desde la comodidad de su hogar con su amigo Nadim Alimodad 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 Gracias por ver el video.